La casa viene con un trozo de cinta y su alrededor. Lo que es por detrás se puede parcelar perfectamente en tres parcelas urbanas, con acceso perfectamente a carretera. Corre y podemos ver la casa. Las parcelas urbanas, vamos a ver todo el conjunto, todas las propiedades. 100% parcelado, 100% parcelado, aquí lo vemos en árboles, pero bueno, se ve que tanto una urbanización como otro va a vientos. El cajado está hecho nuevo, cierra aquí. Y podemos ver que volvemos por aquí. O sea, tanto la finca de arriba, la casa del esquivano, la casa de la cantera, más esta casa que está totalmente reformada, tejado, todo. O sea, ya tiene lo que es la estructura, ¿verdad? Todo. Es tres parcelaciones y idea. Damos la vuelta. Nos encontramos. No podéis ver piedra, tejado está nuevo, ventanales, espectacular. Adiós. Adiós.